¿Cuál es el medio? ¿está allá? ¿está allá? Está cerca del dinero ¿y allá? ¿tú? ¡Tanto la Fiscalía Antinarcótico asignada al DICAM conjuntamente con la misma unidad de la Policía Nacional informarle que en el día de ayer Se apresó a un hombre, la cual se le ocupó en poder de él la cantidad de un kilo de cocaína, una pistola, dinero en efectivo y otras pertenencias. Se trata de José Antonio Hernández Castaño, residente en la avenida Penetración Número 7 de la Residencial Jardines del Norte, donde los miembros de la Policía Nacional, conjuntamente con la Fiscalía, penetraron a la vivienda de este señor. Y en la habitación, en un armario, ocuparon la cantidad antespecificada de un kilo de cocaína. Además, se ocupó la suma de 39.700 pesos en efectivo, una balanza para pesar dicha droga, una prensa con su gato hidráulico. También la Fiscalía, conjuntamente con la Policía, ocuparon un carro Honda Accord 2005, una motocicleta Suzuki color rojo y tres celulares. El detenido, apenas hace tres meses, que cumplió una coerción de tres meses en la cárcel pública de La Vega, por dedicarse a la venta y distribución de narcóticos. Las autoridades quieren destacar en este momento que en el pasado mes de abril, realizando este tipo de intervenciones, fueron incautados 10 kilos de cocaína durante el mes de abril. Fueron sometidas a la acción a la justicia 57 personas. Fueron incautadas 40.125 pesos. Terminieron 106 puntos de droga en la ciudad de Santiago. Es decir que las autoridades van a seguir intensificando las intervenciones que se han estado ejecutando en los barrios de la ciudad para combatir el microtráfico, el narcomenudeo en la ciudad de Santiago. Fueron en la ciudad de Santiago. Fueron en la ciudad de Santiago.